Sobre esta situación mostró su preocupación la regidora Judith Peguero, quien junto a reporteros de este medio, se dirigió al lugar donde la grancera está operando sin ningún tipo de restricción. Tras cerca de cinco meses de haberse rechazado la instalación de esa grancera por el peligro que representa, nadie ha detenido estas labores y se continúa con los trabajos de depredación en la zona. Yo pude vir con ustedes a verificar que esta planta está operando aún con el permiso de rechazo. El artículo 67 de la Constitución dice que los dominicanos tenemos la obligación de vivir en un ambiente ecológicamente equilibrado y esta grancera no se lo permite ni a los habitantes del Corbanal, que cuando llueve mucho, como está lloviendo ahora, si las crecidas del río se dificultan, puede ocasionar problemas, inundaciones, etc. Y vemos cómo las autoridades municipales se han hecho de la vista gorda, porque fueron en una ocasión a decirles que no podían seguir operando, pero le dieron un permiso de 15 días. La ley de medio ambiente no dice que podemos darle permiso de 15 días, porque si a eso nos vamos, entonces los dominicanos, los banilejos que están construyendo, pueden construir a libre verdrío porque no hay ayuntamiento que le ponga un régimen de consecuencia. Aquí lo que establece la ley de medio ambiente, que es la 164-00, es el cierre definitivo de estas operaciones y una multa. Refiere la regidora que las autoridades del ayuntamiento municipal deben intervenir en este acto, que además de ilegal, atenta contra el sistema medioambiental de este municipio. En un ambiente donde la ley se respete, donde se respete lo que dice el Consejo, donde se respete lo que nosotros establecemos, que es el permiso de no gestión que lo tiene que dar el Consejo de Regidores y no se ha respetado hasta ahora mismo. Por eso nosotros exigimos, yo exijo en calidad de ciudadanas, en calidad de regidoras, que se respete y que se cierre definitivamente estas operaciones, porque no podemos seguir permitiendo que gente de fuera vengan a acabar con nuestro ban. Y este permiso no está autorizado, hay que cerrarlo. Y hay pruebas, le estamos mostrando pruebas de que ese lugar está operando sin el permiso del ayuntamiento.